Con amor, para ti, de los gotes Más bella que el cielo es, más dulce que el café es su boca Pequeñita, eso es lo que a mí me tiene, sin mirar otras mujeres, enviándole margaritas Desde que la conocí, en su cuerpo descubrí tantas cosas que me gustan Su mirada me fascina, tanto que no se imagina, ese amor que ya me asusta Tiene los ojitos, y su miradita, tiene su boquita, de veces sus besos Y su cinturita, tiene las piernotas, mueve la cadera, si llego a tenerla Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla Mueve la cadera, y su cinturita, tiene sus ojazos Tiene su boquita, déme ser sus besos, como pan de azúcar Bomba, 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 bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla Y lo pago es, lo bueno que se está poniendo Dímelo, Closio, dímelo Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla Tiene su boquita, bomba, y una miradita, bomba Tiene sus piernotas, bomba, y su cuerpecito, bomba Quisiera tenerla, bomba, para acariciarla, bomba Quisiera besarla, bomba, quisiera mimarla, bomba Porque yo la quiero, bomba, porque yo la aboro, bomba Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla Tiene sus ojitos, bomba, y su miradita, bomba Tiene su boquita, bomba, deben ser sus besos, bomba Y su cinturita, bomba, mueve la cadera, bomba Cuando yo la miro, bomba, me pongo nervioso, bomba Y si tú la miras, bomba, me pongo celoso, bomba Porque son sus besos, bomba, como pan de azúcar, bomba Tiene sus ojitos, bomba, y su miradita, bomba Tiene su boquita, bomba, deben ser sus besos, bomba Y su cinturita, bomba, tiene las piernotas, bomba Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla Bailadito Música Música